Hay algo que te quiero decir y no me animo Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no Pero hay algo en tu forma de mirar Que me agudís todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca he recorrido Y sé que en esa forma de mirar Haya alcantidez sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me agudís todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te miro y te sonrío como un juego sin motivo Te siento tan difícil de alcanzar Aunque me agudís todo sin hablar Aunque no esté acercando sin pensar Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me agudís todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que te quiero decir y no me animo Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Te quiero que me agudís todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Gracias, Maestro Alejandro López Gracias, Maestro Alejandro López